Eva, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué sos ejemplo? Y soy, bueno, tengo 27 años, soy discapacitado motriz, de mi pierna izquierda. Sí. Hicimos un accidente en 2019, en el cual casi me amputan la pierna. Y, bueno, después de todos los doctores, los intentos, me reconstruyeron la pierna entera. ¿Sabés que te vi entrar caminando? Sabía que teníamos la entrevista contigo, pero no percibí que eras vos, ¿no? Porque venías caminando perfectamente, sin ningún problema. Bueno, acabás de entrar. Gracias, gracias. La verdad que es un trabajo de todos los kinesiólogos, de todos los doctores. ¿Qué te pasó, Ezequiel? Tuve un accidente de tránsito con mi moto, en el cual me enviste una 4x4. La 4x4 tenía un mataperro, en el cual yo salgo volando, y cuando salgo volando, me engancha el mataperro, y me abre la pierna 2. ¿Qué es mataperro? ¿Qué es mataperro? Es lo que usan las camionetas o los vehículos pesados en la ruta, y es para matar animales, si se te cruza algún animal en la ruta, entonces podés seguir. ¿En las puntas decís? Claro, en el paragolpe, en el paragolpe. Está prohibido. Desconocía eso totalmente. Yo también. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Como una especie? Es un fierro que va adelante del paragolpe. Del paragolpe. Sí, sí, sí. Está prohibido por el gobierno de la ciudad y por el gobierno también que tengan los autos. Por si se cruza un animal en la ruta. Automáticamente lo descuartilla. Pero te enviste... Uf, Dios. Perdón, nos conmueve porque no sabíamos. O sea, ¿y te enviste de frente? ¿Cómo es el... Sí, no, de costado. De costado. De costado me enviste. Y a vos te engancha justamente ese... Sí, mi pierna izquierda. Ese mataperro, en la pierna izquierda. Sí, justo. Cuando salgo volando. O sea, ¿te engancha con...? Salgo volando, me engancha y me abren todas las piernas. Ay, Dios mío, por Dios. Sí, caigo en el asfalto y, bueno, lamentablemente caigo en agua podrida y se me infecta toda la pierna, claramente. Vos sabés que cuando estás contando esto y nos quedamos sorprendidos con Mariana, yo, igual que vos, deconociamos este mataperro. O sea, es el paragolpe y tiene dos hierros que salen así. Depende qué paragolpe, pero se le puede agregar. Son fierros que se van adelante del paragolpe. Y vos dijiste, si se cruza un animal lo descuartiza. Sí, exactamente. En el caso tuyo, de costado te tocó. Si te hubieses atravesado, te descuartizabas vos. Sí, exactamente. Me salvó que justo en el accidente tenía dos cascos, uno al costado y el otro en la cabeza. Cuando salgo volando, el de... Tenía costado, me salva de que me abra acá. Ay, que te abra. Sí, exactamente. Cuando ahí tenés ese choque, caes, vos decís, justo caes y parte de la pierna te quedan en el agua estancada, el agua podrida ahí, por eso se infecta. ¿A dónde te trasladan? Al pirovano. Sí. Y del pirovano, bueno, fui de guardia. Después me trasladan al Sant Isabel, donde quedé internado cuatro meses. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cuántas operaciones tuviste que transitar? En total, 19. En total, 19. ¿Tenés cuántos años, Gonzalo? 27. 27. Sí. Y 19 operaciones. 19 operaciones de reconstrucción entre reconstrucción y toalette. La verdad que tengo que agradecerle a los doctores Bayoni y Santangelo y todo su grupo, porque hicieron un trabajo que... La realidad es que... ¿Dónde fue esto? Acá en Belgrano. ¿En qué parte? ¿Qué calle exactamente para hacer? Porque sabés que cuando vos estabas contando lo que te había sucedido, yo imaginé que estaba en alguna avenida o fuera, o en alguna ciudad fuera del centro de Buenos Aires, porque como yo, la verdad, acá no he visto ese tipo de camiones o caronetas o vehículos con ese mata perro. Hay que prestar atención ahora. Sí, claro. Belgrano, ¿y qué calle? ¿Qué calle? Entre Arcos y Burrich. No me acuerdo bien. Acá nomás. Sí. Acá nomás. O sea, primero te trasladan al pirovano, ahí tenés una primera intervención quirúrgica. No, no tocan nada en el pirovano, porque automáticamente ven que tengo brazocial, me mandan a Santisabel. Ah, o sea que ahí te operan. En el Santisabel, directamente. Con los médicos que mencionabas. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Durísimo. La realidad es que al principio quería que me amputaran la pierna, porque era un dolor inmenso. Estaba con morfina a las 24 horas, los doctores tenían miedo que me vuelva adicto a la morfina. La verdad fue muy duro. También, por suerte, tenía la psicóloga también al lado. En realidad, que me ayudó un montón. Pero la realidad es algo duro, porque estuve cuatro meses, no sabía si iba a volver a tener la pierna. Entre todas las intervenciones, perdí una arteria, perdí masa muscular, perdí ternones. Que se exparsa la infección al retrocuerpo. Sí, aparte también me agarró infecciones intrahospitalarias, que era también lo más duro. Entonces, es como que durísimo, pero por suerte también entre la familia y los amigos. ¿Y qué trabajás? ¿Qué hacés? ¿O qué hacías en ese momento que manejabas la moto? En ese momento... ¿Delivery estabas haciendo? No, no, no. Trabajaba en una estación de servicio. ¿Haciendo? De adentro, en caja. ¿Y la moto la usabas para ir a trabajar y volver a trabajar? Sí, sí. ¿Llegas a tu casa? Claro, la realidad es que llevé a mi hermana de Navidad, porque fue un 25 de diciembre. Ay, ay, ay. Sí, un 25 de diciembre. Y tuve la mala fortuna de cruzarme en un inconsciente social. Con un asesino. Sí. Porque la verdad, yo sé que quisiste ser como elegante y que yo estoy inconsciente. Es un asesino. Sí, la realidad que sí. Porque tener esa... La verdad que yo no la conocía, que esa estructura... Voy a prestar atención ahora, ¿no? Sí, muchas camionetas 4x4 tienen... ¿Qué pasó con el conductor? La realidad es que quedó detenido una noche, viste, como todo formal. Hasta que se supo que yo no había fallecido. Y bueno, después no pasó absolutamente nada. ¿No hubo una causa para eso? Sí, sí, sí. En eso sí estoy... O sea, sigue el... Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto pasó el...? En 2019. Ah, en 2019. O sea, todavía sigue el proceso judicial contra el conductor. Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Digo, en esto te llevó cuatro meses, 19 operaciones. Sí. Entre, vos decías, las de toilette, también que es la higiene, ¿no? Constante que tenían que hacerte de la pierna. ¿Dónde empieza todo tu proceso, tu click? Cuando decís, desde el dolor que decías que quería que te amputaran la pierna por el dolor, hasta el proceso de recuperación. ¿Dónde sentís que hiciste el click? Tuve dos clicks en todo ese proceso. El primero fue cuando yo quería que me amputaran la pierna y vino el doctor y me dijo, firmame los papeles, yo tan puto, pero yo siento que sos un cobarde. Ahí fue un click de, vos no me vas a decir cobarde a mí, menos pasando esta situación. Y el segundo también fue cuando vino Sebastián Armén Down. Sí, lo vimos en la foto recién. Sí. Armén Down vino, vos sabés que vino ayer y nos contó su historia y su desafío. Lo vi también, muy linda la entrevista. Sí, sí, pero claro, el médico es quien te da la fuerza y quien te pide a vos que no te amputes. Sí. Mirá, o sea, a ver, dependía de vos la decisión, ¿no? Sí, también. Es un, es algo raro y también es una fuerza de voluntad terrible porque la verdad que no se lo desea a nadie que pase esa situación y los que la están pasando, sé por lo que pasa. El hecho de que este hombre tenga ese mataperro, ese hierro que sale, que voy a empezar a prestar atención a ver quién en la Ciudad de Buenos Aires circula con este, con esta arma asesina. Sí. Bueno, fue una causa, me imagino, ¿no? A ver, al estar prohibido, primero lo que te pasó a vos, que te llevó por delante. Y después que casi, como decís vos, te abre al medio con ese hierro. Sí, sí, sí. El hecho de llevar ese instrumento también es una fuente, creo yo, ¿no? De demanda, ¿no? Sí, sí, creo que entra todo en la causa. Porque decís que está prohibido, eso no se puede usar. Sí, eso está prohibido directamente por circular con eso, cualquier vehículo no puede circular. Sabés que, se quiere, estaba mirando, le estoy mirando alguna de las imágenes, ahí, ¿con quién estás abrazado? Acá arriba, mirá, ahí. Era una enfermera, bueno, en la conducción clínica. Fue mi amiga, la verdad que fue, eso fue en una charla de Seba también. Sí. Fue mi primer maratón, yo antes corría un montón de maratones, no pude correr. Lamentablemente, después de todas las operaciones, no pude correr, ni jugar al fútbol, ni jugar al básquet, nada. Y Seba me invitó y caminando con la familia, mi amigos, hicimos esa caminata de un kilómetro que la verdad que fue como liberador, ¿viste? Sí, fue tu primera caminata, esa después del choque. Sí, después de eso con los kinesiólogos practicamos y ahora ando en bici y un montón de cosas. Pero mira lo que es la contención que te des enfermera, ¿no? Y cómo se dedican y cómo te acompañan y cómo se brindan a ustedes. Y es tan importante el trabajo de los trabajadores de la salud. Estamos hablando de enfermeras, incrementadoras, la gente de servicio, la gente de salud, no solamente los médicos, por supuesto. Y a veces viste que son invisibles, que no sabés quién entestando una mano, quién esa noche te dio el calmante. En el caso tuyo recibías morfina, por supuesto, y te inyectarían cada tantas horas. Pero mirá cómo te abraza, es comodoro cómo te abraza esa enfermera, ¿eh? Cómo te lleva en su regazo y te acompaña. Yo creo que todo el grupo de médicos y todo el grupo de enfermería, porque son varios, hicieron todo lo posible para que hoy se pueda estar acá y caminar como pueda caminar. Y acá estás, caminando. Sí, y vivo también. Sí, o sea que después de ese primer kilómetro que caminaste, ¿qué vino después y cuál es tu presente? Contanos tu presente. La realidad, yo siempre quise caminar, después de mi accidente, intentar caminar normal. Una persona normal. Me costó mucho, pero con mucho esfuerzo de los kinesiólogos, de los doctores, se pudo solidificar el hueso con el clavo. ¿Soldó? Sí. Bien. Me quedó la pierna más corta y, bueno, todos los movimientos que no puedo hacer. Pero puedo caminar, digamos, caminar. Sí tengo una renguera y sí tengo problemas en la cadera, pero puedo caminar y puedo andar en bici, que es algo que es muy liberador. ¿Y en qué trabajás? ¿A qué te dedicas? ¿Ya para despedirte? Si vamos bien, ¿qué estás haciendo? Y trabajo en la estación de servicio. ¿En la misma que estabas aquella vez? Sí, en la misma, por suerte. ¿Ateniendo al público? ¿Qué estás haciendo? Atendiendo al público. O sea, si yo voy y te pido que me cargues en la casa. Sí, ahora justo en estos momentos... ¿Cuándo volvés? Así voy a cagar. Justo estoy cambiando de rubro, así que... Ah, bueno. Sí, sí. Para mejor. Sí, para mejor, sí. En un trabajo sentado de ocho horas. ¿Se puede contar? Sí, sí, sí. La verdad que voy a trabajar para San Cristóbal. Ah, para una compañía de seguros. Sí, sí. Bueno, bien, un gran paso. Sí, sí, la verdad. Es algo que me gusta y que es también lo que estudié. Y algo que me pasó después del accidente es que cambié mucho mi visión de la vida. En el sentido de que veo cosas o veo gente con discapacidad que antes capaz me la pasaba de largo y ahora es como... Que era indiferente. Claramente. Y ahora los veo y si les hablo, les pido, no sé, ayuda o... ¿Contaste que encontraste cuatro sillas de ruedas y las arreglaste? ¿Dónde las encontraste y cómo las arreglaste? Las encontramos ahí en mi trabajo. ¿Pero en dónde? ¿Las tiraron ahí en la estación de servicio? ¿En la estación de servicio? ¿En dónde estaban tiradas? Porque primera vez que escucho que en una estación de servicio había sillas de ruedas. Sí, estaban en el estacionamiento tiradas. ¿En el estacionamiento? Sí, los chicos la vieron, la vimos todos y automáticamente llamé a Seba y dije... Estas son para vos, tienen que... Para Sebastián Armentó. Sí, sí, también. Y bueno, también en eso también de ayudar, también emprendí con máquinas 3D para hacer balbas y todas esas para la gente que necesite. Bien. Las estamos donando. O sea, lo que estás contando también que es importante es que lo hablábamos también con Daniela, sobre el tema de la discapacidad. Daniela Asa. Que es la mirada que tenemos toda la sociedad sobre las personas con discapacidad. Ahora vos, después de que atravesaste este proceso, a vos te cambió la mirada. Sí, exactamente. Es otra mirada, es raro contarlo, pero... Antes veías, ahora mirás. Ahora miro y no solo miro, sino que ayudo también. Y tal cual. Y es algo que capaz antes ni lo apreciaba y ahora lo aprecio con todo. Y salvaste tu pierna, que eso es algo muy importante, gracias a un médico que te insistió. Así que gracias por este testimonio. Y la verdad, lo mejor que te va, lo mejor para vos en este nuevo trabajo. Y seguramente vas a volver aquí, evidentemente. Muchas gracias. Es aquí el gracias por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.